estaba pensando también hacer en a ver si hacemos un disco para poderles cuando vaya a conectarme cuando no vaya a conectarme les aviso por ahí que dicen les gustaría o no si sería buenísimo sería buenísimo sí 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 según yo ya tengo creado uno pero no sé si es que lo hice correctamente la verdad discord no te cayó bien general este es su servidor totalmente nuevo dice creo que tienen que buscarlo tal vez lo encuentren solo se llama twitch christopher literal así es así es ustedes diganme a ver si mandalo bueno ya estamos ya saben que voy a crear un disco estamos ahí en la próxima vez que me conecte lo hacemos que tengan una linda noche que descanse muchísimas gracias por conectarse conmigo bueno